hoy estoy deseando hoy vienen mis amigas del colegio que hoy les invité a una fiesta de pijamas o sea oh my god así que a ver yo creo que me han tocado el timbre no? ehm pasar venga amiguitas entra 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 no tengáis miedo a ver voy a abrir la casa aquí hola hola qué guapas wow ay me encanta me encanta vuestro lado frío o sea está súper chulo wow wow a ver yo creo que ya no va a faltar a nadie más ¿no? no sé no me acuerdo pero invité a muchísimas personas ah qué guapas mira tenemos que hacer el mismo pijamas pero yo me puse un deporteo porque of course mmm oye y si hacemos pizza ¿se apetece? ¿se apetece comer pizza? mmm oye y se me ha ocurrido una idea y si llamamos a momo ah buena idea oh my god o sea me encanta o sea tú eres una genia luego lo llamamos pero primero pizza venga pero primero pizza pizza madre mía es que es súper bien a ver a ver a ver eeeyy ya no te he sido ajá anotecido oh my god my friends lo vamos a llamar por la noche o sea lo vamos a invocar súper tarde ajá 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 a ver me da mucho miedo ahhh venga tolon 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 si es que se hace a las 3 de la noche o sea de la mañana pero no sé es que no vamos a aguantar tanto tiempo no sé os espero en el cuarto en el cuarto vale vamos a comiéndola ahí ¿no? con el móvil ahí en plan llamándole ¿va? ahhh que miedo que miedo que miedo eeeh voy a poner vuestros sacos ¿vale? ahhh poner vuestros sacos estos sacos de dormir ¿vale? a ver eeeh eeeh ok entonces tengo que poner cuatro porque seis cuatro entonces voy a coger el ah ah aquí taran taran aquí un saco de dormir aquí yo tengo uno ok eeeh dos eeeh tres voy a poner todo aquí y el último aquí vale ah yo también voy a dormir ok o no sé ahhh que bonitos y este vale mmm invocamos a chum 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 ahhh uff me da mucho miedo ¿eh? a ver ¿quién tiene móvil? ¿quién tiene móvil? ¿quién tiene móvil? a ver yo no tengo ¿eh? así que me voy a comer algo que tengo mucho miedo ¿vale? yo ok pues ven pues ven en el mío no tiene pilas pilas madre mía y María y Mari y se la llevó se la llevó momo momo se la llevó momo se la llevó eeeh estaba quemaría sí estaba quemaría no no lo estaba llamando va llamando va llamando me ha colgado enseguida lo estaba llamando eeeh 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 ayuda ahhh tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo mucho miedo ahhh 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 ay 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 momo no manches tengo miedo se me puso el color de negro osea se me puso el color negro de pelo nooo 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 ahhh 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 ay lo voy a llamar yo dame el móvil vale voy a arreglar todo ¿vale? a ver ok a ver to ahhh 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 hola 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 eeeh ¿qué está pasando? ahhh 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 nada malo todo bueno ahhh ahhh momoo ahhh ooo o sea en ti porque en 5 minutos he hecho ahhh ehhh 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 noo 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 lo voy a colgar lo colgue ahhh Dice que te convertirás, convertirás en Momo en 5 minutos. ¡Ayuda! 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 Y no me dijo nada de... de ella. No me dijo nada de Mari. ¡No manches! ¡Ayuda! No será una broma, ¿no? Una broma, ¿no? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡No se puede hacer! ¡Ay! 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 Corre, 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 corre... No, 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 no... No, 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 nohostes... ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda...! ¿Amigas? ¡Amigas! 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 ¡Ay, está encken OFF! ¡Elena! ¡AHHH! ¡Ahhh! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, mal he de invocarla. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Elena! ¡Elena, corre, corre! Estoy temblando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Casi! ¡Mi vídeo! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Mi vídeo! ¡Ah! ¡Ustras! ¡Que está aquí! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Que solo somos dos! ¡Vamos! ¿Está aquí? ¿No? Es otra persona ¡No! ¡Es otra persona! ¡Ay! ¡Ay! Espérame ¡Ey! ¡No! 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 ¡Es otra persona! ¡Corre! ¡Ay! ¡No se que hacer! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, y Estela 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 Estela, Estela, corre, corre Corre Ay, ay Dios mío Me está tremendo el corazón Vamos a tu casa Vamos a Tu casa ¿A dónde vamos? Es que la mía Ya sabemos que es muy insegura Vamos a tu Ay, qué bien Uf, uf Uf ¿Dónde? ¿Dónde? Venga Ah, vale, 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 vale No viene, no viene, no viene De momento no viene De momento no viene Perfecto Por favor Uf 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 Esperemos que no No Que no se pueda Pepear, eh Que eso es de muchas personas Que lo pueda hacer, eh Ojito al dato Ojito al dato, eh No, por si Tenemos que huir Que huir Porque puede tepearse Porque Puede tepearse ¿Sabes? Uf ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto ha sido un fail Esto ha sido un fail Esto ha sido un fail Un fail Ah Ay 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 Uf Estoy Mareada Voy a mirar Dónde está, ¿vale? Voy a mirar Si está Fuera Quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí A salvo Uf 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 Ok Está Todo Todo Bien Muy bien Muy bien Um Ok Yo creo que no hay nada extraño, eh Yo creo Ahí viene mi casa Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Ay No quiero acercarme a mi casa Por favor Por favor No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Que no estoy Que no estoy Que no estoy Que no estoy Aquí Vale Está todo bien Ok Pero totalmente Ya había dormido ¡Ay! ¡Ah! ¡Tené la piel blanca! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me persigue un fantasma! ¡Ah! ¡Mi bici! ¡Ah! 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 ¡Esa es mi caravana! ¡Oye! ¡Que me la ha robado! Se me da la vida que tiene la caravana ¡Ay! ¡Me la ha robado! ¡Oh! ¡No! Me siento muy mareada Estoy muy Pero que muy mareada Te lo juro ¿Dónde estaba su casa? Estoy temblando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, no vi a Momo Solo vi un fantasma Elena Elena Pensé que te había pasado algo Pensé Que te había pasado algo Casi me mató Y a mí Corre, Lidia ¿Por? Corre, corre ¿Por qué? Sin nuestra amiga Estamos todas mareadas Me da miedo ir a mi casa Miedo ir a casa Ya, yo también Corre Es Lucía 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 Que se convirtió en Momo Corre 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 Corre, corre Corre Vamos Estrela Estrela Vamos Corre 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 Monta Monta El fantasma El fantasma El fantasma El fantasma El fantasma ¿De qué habláis? Momo Bueno, ¿sabes qué? Corre con mi moto Corre Corre, corre Tenía esta moto Pero guardada Para emergencias Como esta No lo he quitado Te da miedo Volver a mi casa Ayuda Momo Momo No, no estoy mal Ni la cabeza Ay 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 Un tratamiento Ay 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 Que bien me encuentro Hola ¿Quién eres? Hola ¿Quién eres? Hola ¿Quién eres? ¿Te conozco? ¿Te conozco? ¿Te conozco? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Sí Sí ¿Tú? ¿Memoria? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es la memoria? Pero bueno ¿Lidia? Quieras Lidia O sea Iré a mi casa Adiós extrañas O sea Adiós Voy a ir a mi casa Y mi vehículo Chica, ya no ¿Qué es eso? No sé, pero bueno, mi casa No me acuerdo de esta moto, pero bueno Que yo no soy Lidia Soy Lidia Yo soy Momo Madre mía, ¿sabes que no sé mi nombre? Adiós Mía ¿Sabes? Está en mi casa Yo soy Momo Ay, Dios mío La gente está muy rara, ¿eh? Voy a ir a dormirme Uf ¿Por qué hay tantos acuerdos, eh? Bueno, a ver, a ver, bueno ¡Ay, qué cómodos! Extraña ¿Qué haces, extraña? ¿Qué haces, extraña? ¿Qué haces, extraña? ¿Quieres que te lleve a otra dimensión? Mira, ven Ven, 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 ven ¿Ven? Ven, ven, extraña Extraña Solo recuerdo A unas niñas llamándome Niñas Llamándome Y ya está Quiero esta Así que no entiendo nada ¿Nosotras? Yo no, ¿eh? Pero aquí quiero llamarme a mí misma Quiero llamarme a mí misma O sea Mira No Bueno Qué extrañas Buenas noches, ¿eh? Momo Me llamo Momo ¿Esto qué es? Esto es una mariposa Una mariposa A Momo no le gusta No le gusta No le gusta No le gusta Bueno Quedaros A dormir Extrañas Ay, Dios mío Qué raro esto Esto Lo aquí Lo aquí Es Lo Lo C C C C C C ¡Suscríbete!